El otro rock mexicano, ¿qué tal está yendo? ¿Incluyes a Naya y a Cepeda? Ah... ¿Después del palomazo que se echaron este fin de semana? No. No, no han hecho méritos suficientes para llegar a esa historia todavía. ¿De qué va? Cuéntanos. Pues es un libro que traza una historia de un género muy específico aquí en México, que es el rock progresivo, y trata... va desde 1974 hasta 2016. ¿Con quién comienzas? Pues comienzo con los pioneros, que son grupos como Decibel, El Queso Sagrado, Como México No Hay Dos, ¿no? Para después llegar... que son los que empiezan a trabajarlo en los 70 y después llegar a los 80, que es lo que se considera como la época dorada del rock progresivo en México, cuando aparece un grupo que es muy importante para el rock en México, que es Chacmol, ¿no? ¿Cómo hace la selección? ¿Cómo dices, esto cae aquí en lo progresivo, esto no, esto entra, esto sale? Bueno, pues algunos básicamente porque se definen de ellos mismos como progresivos, ¿no? Otros porque pues tienen unas ligas allí sonoras muy interesantes y me permiten hacer el encadenamiento. Básicamente es eso, no es... y además porque estilísticamente pues luego luego se nota, ¿no? ¿Cuándo el rock mexicano dice, me voy a poner una máscara que es el progresivo? ¿Y gracias a quiénes? O sea, ¿qué influencias del extranjero hacen que surjan los primeros grupos progresivos? Bueno, pues hay una conferencia de influencias. De hecho, el primer capítulo habla de eso, ¿cuáles son los momentos? O sea, el nacimiento de King Crimson, la aparición de grupos como Yes, Emerson, son el Campal, Mer Génesis, el surgimiento del jazz rock que es con Miles Davis que es muy importante, ¿no? La creación de sonidos nacionales y a partir del folclor que aquí deriva en lo que luego se conoce, etno rock. ¿Hay imitación? ¿Qué hay? Porque el anterior era hacer covers, la traducción. No era traducción, era una adaptación de la construcción musical. Sí. Acá vi también la imitación, ¿qué era? ¿Esos cimientos cómo fueron? No, fíjate que curiosamente hay, en los principios se dan dos tendencias básicas. Una que está más cercana a un rock, digamos, convencional, pero que ya tiene atisbos de progresivo y en el que empieza a haber sonidos mexicanos, o sea, incorporación de sonidos y de instrumentos mexicanos que lo hace Nuevo México y una parte que mira más hacia Europa y que es un poco más vanguardista, que quiere estar a la moda con lo que sucede y que está marcada por Decibelo, el que es sagrado en ese momento. Entonces, esos dos carriles aún permanecen, ¿no? En medio de esos dos carriles ha habido otras cosas que han sucedido como la fusión del jazz, ¿no? Y el rock, que ha generado pues una serie de grupos importantes o la incorporación de instrumentos prehispánicos al rock para dar cabida a lo que es el etnorock y más aparte cosas experimentales. Le hemos puesto muchos apellidos al rock. Sí. Trans metal, death metal, o sea, ya es mucho. ¿A qué se debe? ¿Y cómo podemos decir qué es químicamente rock progresivo? Bueno, pues porque se traza una línea, hay una línea, o sea, ya ahorita es muy complicado porque efectivamente, como lo has dicho, resulta como hasta serie de televisión, ¿no? Tras la genealogía y un grupo te lleva así hasta atrás y entonces es un gran árbol en lo que se convierte, ¿no? Para la gente que está metida en esto, pues es más fácil identificarlo porque ya no lo tienen que definir, han convivido con él por años. Pero para la gente nueva, pues sí habría que decirles que el rock progresivo pues es una música que incorpora cuestiones de música sinfónica, de jazz, de música electrónica, de música experimental, todo en una sola variante, ¿sí? Y básicamente pues procuran a veces hacer composiciones muy largas, incluso pueden rebasar los 30 minutos, algo que en estos tiempos ya no es común. Tengo un minuto. ¿Cómo ha cambiado la idea del rock conforme la ciudad se fue ampliando? Mucho. O sea, los hoyos funky, el marginal en algunos lugares, Iztapalapa, aquí arriba en Álvaro Obregón, cuando la ciudad se fue comiendo esos lugares, ¿cambió la interpretación del rock? Sí, pero sigue también, ha habido una división del rock a partir de las clases sociales, ¿no? Yo creo que eso es muy marcado, o sea, hay quienes consumen un rock que es diferente al que se consume en la periferia y eso sí es muy claro. O es muy diferente de la gente que consume un festival como el Vive Latino en la que consume un festival como el Corona Capital. Y eso es súper marcado, o sea, es como entrar en dos Méxicos dentro de un solo país y abarcarlos. Pues bueno, es un gran tema. Muchas gracias por venir. No, gracias a ti. Que sea la primera de las visitas y platicaremos sobre el tema también para el periódico, por supuesto. Claro. Gracias por venir. Mucha suerte, David. Gracias.